Hola Dinita Viera, estamos muy emocionados, estamos muy felices, cuéntenos que está sucediendo. Estamos celebrando este día el cumpleaños del sobrinito Lucas Viera. Lucas Viera, armas, nuestros primos, los armas, Reinaldo y Yana, que se han convertido, Dinita, en nuestros primeros corresponsales en la Unión Americana. Claro, y que muy pronto los tendremos con nosotros, en persona. Exactamente, estarán acá, por supuesto, los esperamos muy pronto. Sí. Y hablando de corresponsales, aprovechamos para anunciar que posiblemente tendremos un corresponsal también en Chile, Dinita. Ay, sí, claro, próximamente. Enviándonos postales y videos. Sí. Desde ese hermoso país. Claro, para enamorarnos un poquito más de Chile. Así que atención a nuestros amigos suscriptores de Sudamérica y específicamente de Chile. Ajá. Porque muy pronto habrá imágenes. Claro, que estaremos compartiendo con todos ustedes. Por supuesto, Dinita Viera. Pero ahora el momento es para felicitar a nuestro sobrino Lucas. Sí. Viera, armas. Claro. Deseándole lo mejor de lo mejor. Así es, que Dios lo bendiga, que le dé muchísimos años más de vida. Y nuestros corresponsales en North Carolina han preparado comida típica salvadoreña, según entendí, para celebrar la ocasión. La prima Ana se ha mandado con unos tamales. Por supuesto. Los deliciosos. Y que nos han dejado así como con una esperanza de probarlos. Pues sí, cuando ella venga. Cuando venga. Tarea de ella, qué barbaridad. Por supuesto. Y ellos han tenido la amabilidad, Dinita, de compartir con nosotros parte de las vivencias familiares. Así es. Celebrando el cumpleaños del pequeño Lucas. Sí, de su pequeñín. Exacto. Sí. Y por lo tanto nos unimos a ese agasajo, a ese festejo. Claro. Y queremos compartir con nuestra audiencia el video que ellos amablemente nos han dejado. Por supuesto. De modo que a continuación, Dinita Viera, corre video. Bueno, corre video. Corre video. Y felicidades para Lucas. Sí, muchas felicidades. Hasta luego. Que Dios los bendiga siempre. Hola, buenas tardes. Empezamos a celebrar el cumpleaños de Lucas con los hermanos de la iglesia. Empezar a compartir con ellos. Aquí Ana está empezando a servir los platos. Como verán, nuestros hermanos están colaborando. Están esperando ya la comida. Esa es la celebración. Están esperando ya la comida. Voy a empezar a servir los alimentos. Los hermanos. Voy a empezar a comer. ¿Qué es el año? ¿Qué es el año 1998? ¿Eso es el año? ¿Eso es el año 1998? ¿Eso es el año 1998? ¿Qué? Voy a ir a comer. Voy a comer para un niño. ¿Qué es el año? Ahora te traigo. Ahorita es para todos. ¿Qué es el año? ¿Qué es el año? ¡Bien! 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 ¿Algunas palabras para Lucas? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Te deseamos que crezcas en el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo, Lucas. Gracias. ¡Bien! 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 Manu Milton, unas palabras Esto lo vamos a pasar en un canal de YouTube En El Salvador Se llama El Salvador Exact Internacional Para Lucas, le deseamos en este día Muchas felicidades Que siga creciendo Y cumpliendo más Y que Dios lo bendiga Y felicidades a nuestros hermanitos Gracias ¿Cómo está usted? Muchas felicidades a Lucas Esperamos que sea de mucha bendición Esta fiesta para él Gracias a sus hermanitos, a su familia Que nos invitaron a esta fiesta Y pues vamos a disfrutar Dios lo bendiga mucho a todos Y bendiga a su familia Gracias Aquí los señores de Sánchez Sánchez, puro México Y viva México Les deseamos felicidades Gracias por su sueño Que sea su crecimiento En el nombre de Cristo Jesús Y que Él sea el cuidado de Él Y para ustedes también Gracias 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 hermanos Norma Este es para un canal de YouTube De El Salvador Se llama El Salvador Estad ¿Quieres decirle algunas palabras a Lucas? Gracias 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 Ella es Norma Chávez Ella es como hermana para nosotros Especialmente de Ana Este es para Desearle feliz cumpleaños a Lucas Gracias Norma Nos vemos invitados Hola Felicidades Lucas Gracias Gracias Esto va a pasar a YouTube En un canal de El Salvador Se llama El Salvador Estad En serio Los invito a que se suscriban Feliz cumpleaños a Lucas Dios te bendiga Que podrán muchos años más Para seguir teniendo muchas fiestas más Ok Más comida Más comida Más comida Bueno Gracias Felicidades a los nietos Por el No Felicidades a los abuelos Por el nieto Gracias ¿Usted hermana Quiere decir algo? Felicidades Lucas Que no tenemos muchos años más de vida Que Dios te acompañe Mucho bonito El Salvador Ok Gracias Esto va a pasar a un canal De El Salvador Ok Te pueden suscribir Cuando ustedes gusten Se llama El Salvador Estad Oh ¿Se parece de mí? Si Se llama El Salvador Estad Y hay uno que llama El 4K ¿Eso es donde las envuelta? Ah En YouTube Solo pone El Salvador Estad Y ahí le va a aparecer ¿Y uno se acompaña? Jimmy Pura vida Pura vida Dice Viva Costa Rica Bueno Pasamos a donde están los alimentos Ahí están los hermanos colaborando Ok ¿Cuántas pequeñas necesitan? Otro igual Otra charola Bueno Cortamos este video Gracias por ver el 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 video